Bueno, tengo poco que contar todavía, pero acepté la invitación que me hizo Albertina, ya me la había hecho en alguna edición anterior del festival, yo no pude, y esta vez estaba acá y siempre me dio mucha curiosidad el asunto, así que acepté, vamos a ver qué hay para ver. No, creo que en el primero estuve en algún evento, pero no vi ninguna de las películas programadas en el festival, o sea, no en el contexto del festival, vi películas LB, GTIQ en otros contextos, pero no acá. Espero que el cine y la problemática LB, GTIQ se saquen chispas, no se armonicen, no se identifiquen del todo, no coincidan. Si pasa eso, para mí va a ser genial. Nada, y estoy muy curioso, sobre todo además porque la competencia es de largos nacionales, que es algo que no sabía y me sorprende y me intriga mucho.